¡Hey, hola a todos! Soy Rey y estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos con el primer partido, el partido de semifinales de la Copa Libertadores. Como veis, tenemos el partido de ida. Nos toca jugar contra el Internacional de Porto Alegre. Aquí lo estáis viendo. Y la verdad es que nos va a tocar un partido muy difícil. Ya fue un partido bastante jodido contra la Universidad Católica, así que ahora es aún más jodido. Pero mira, estamos en las semifinales. Hasta el momento solo hemos perdido un partido, que fue el partido de ida contra la Universidad Católica. Así que hay que salir a por todas. Hay que salir a matar en este partido de ida para que el partido de vuelta sea un poquito más relajado y no nos toque sufrir tanto como sufrimos contra la Universidad Católica en la vuelta. Bien, vamos al partido a ver quién juega hoy. Primero analizamos al rival. Como veis, tiene Renan, Rodrigo, Moledo, Indio, Bolívar, Cleber, Sandro Silva, Josimar, Oscar, Tinga, D'Alessandro y Leandro Damião, que seguro que este será su último o penúltimo año en América. Y seguro que el año que viene le veremos en algún equipo inglés, lo más seguro. O, con un poquito de suerte, algún equipo español de nivel medio, porque no creo que ningún equipo Barça-Madrid opten por este delantero, aunque a mí me parece un gran delantero, un clásico 9, lleva un montón de goles. Entonces, yo digo que estaría bien para el Valencia, seguro que estaría bien aunque tiene a Soldado. O, para el Sevilla, también estaría más o menos bien aunque tiene a Negredo. En este caso, para mí me valdría o me gustaría verlo en el Atlético de Madrid, ya que no tienen a Falcao, así que les hace falta un 9. Y en el caso de que no venga Martínez, Jackson Martínez, podría venir Leandro Damião, que seguro que cumple de sobra con los objetivos que se marcaría en el Atlético de Madrid. Pero mira, lo dicho, vamos a ver quién juega, estrategia, Fernández de puta madre, Morales de puta madre, Aranguiz para afuera, que se venga Cereceda. Y lo demás tal cual, tenemos a Marino en rojo, Morales de media punta en amarillo y todos los demás en buena forma. La verdad es que hacía muchísimo tiempo que no tenían los jugadores en tan buena forma, así que voy a intentar aprovecharlos al máximo. Aquí, Lorenzetti para adentro, a ver, Acevedo, Castro también para adentro, Conde para afuera, vamos a intentar meter a Martínez por ahí y nada. Listo, vamos a jugar el partido, vamos a empezarlo, a ver si tenemos un poquito de suerte y conseguimos marcar un par de goles. Vámonos. Vamos, 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 volvemos a jugar en el Estadio Maracaná. El partido de ida contra Universidad Católica, ya lo jugamos en el Estadio Maracaná, obviamente no era su estadio, pero mira, volvemos a jugar en el Estadio Maracaná otra vez. Espero que no nos traiga la misma mala suerte que nos trajo el último partido. Así que nada, vamos a ello. Vamos, 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 un par de goles, un par de goles nos vendrían de puta madre, la verdad. Sobre todo porque es importantísimo, sea cuando sea, o sea cual sea el partido, el tipo de importancia del partido, menos amistosos obviamente, pero siempre hay que meter un par de goles mínimo si quieres llevarte la victoria y vemos a D'Alessandro, el cabezón de D'Alessandro, ahí lo tenéis, madre mía. Espero que no meta buenos pases hoy, vámonos. No, Fernández entraba solo de nuevo, Fernández entraba solo, pero claro, ellos cubrieron muy bien el pase, cubrieron perfectamente el pase y no pudo entrar. Vamos, mena. Ey, falta, falta de amarilla, falta de amarilla cuando ya me había ido. Bien, bien, perfecta, bien pitada, bien pitada por el árbitro, perfecto. Aquí vais a ver la repetición, ya me iba con Marino y mira, pam, patadita para que no me vaya. Me iba solo, eh, me iba solo. A ver, nada, la tiramos con, quién es el segundo, no sé quién es, pero vamos a tirarla con él. Vamos, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, puf, qué paradón, qué paradón de su portero, eh. Madre de Dios, madre mía. Bien, bien, perfecto. Buena falta de Magallás porque Kleber estaba solo en la parte izquierda. Buena falta de Magallás, buena falta. Hay que parar a D'Alessandro como sea. O sea, D'Alessandro es la clave de este partido por su parte. Por su parte y por la mía hay que defender bien. No, D'Amião. Madre de Dios, D'Amião, madre de Dios. Remató solo, mira, aquí la falta. Menos mal que tenía, menos mal que tenía González ahí para cubrirle, pero no. González llegaba muy tarde y D'Amião remató solo. Días, días, días tuya. Vale, sí, despejan y se va a acabar la primera parte. Se va a acabar la primera parte, Rojas tuya, Rojas tuya. Vamos, Rojas, penetra por ahí. Penetra por ahí, Fernández, uff. Fernández para afuera, me parecía fuera de juego, por eso tiré muy rápido. Mira, recuperación de Rojas en defensa, recupera, le tira la pared a Morales, Morales se la deja al hueco para Fernández y Fernández la tira para afuera. Madre mía, las ocasiones que estamos fallando, no me quiero ni imaginar si se viene un gol en contra. No me quiero ni imaginar. Uff, si me daba la vuelta entraba solo. Grande González, grande González, vamos Marino. Vamos Marino, vamos Marino. Vamos Morales, vamos Morales. Uff, no sé qué hacía Fernández ahí, creo que le había mandado al de Marquez, pero mira. Marino acaba de desperdiciar otra oportunidad más y se va para afuera. Seguimos, empate a cero. Vamos a hacer eso. Grande. Vamos Marino, vamos Marino, que no puede acabar el partido así, con un empate muy rácano, que la verdad es que Internacional no se merece. No, pero no falta. Vamos Fernández. Uff, llegó Moledo muy rápido al cruce. Evitó que Fernández se llevara la pelotita. Vamos Rodríguez, vamos Rodríguez, mete una pelota ahí. Mete una pelota ahí. Vamos Fernández. Vamos Fernández, no. Paradón de Renan, que evita nuevamente el gol. Paradón de Renan que evita el gol de Fernández. Madre mía. Final dramático, eh. Final dramático. El que marque, me parece a mí que se va a llevar a la eliminatoria, aunque quede partido de vuelta. Final muy dramático. Vamos Magallanes. Vamos Cereceda, métela. Métela Cereceda, nadie. Nadie, recupera Marino. Recupera Marino, nada. La sacaron Tinga, entre Tinga y Oscar la sacaron. Perfecta. Perfecta. Perfecto al cruce, evitando que D'Alessandro tenga tiempo para controlar. Ojo a la contra. Ojo a la contra internacional, eh. En cuanto tengamos un tiempo, hacemos un cambio. No, 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 no. No se puede ir. No se puede ir haciendo esas cosas. Vamos Morales, vamos, vamos. La última. No hemos tenido tiempo para hacer cambios, pero da igual. Aguantamos así. No, qué mal pase. El pase era para el volante, para el lateral, en este caso, que subía a acompañar. Pero no, nos equivocamos y objito a la contra. Ojito al pase perfecto de D'Alessandro para D'Alessandro. Ojito. Nadie, no hay nadie. No hay ninguno de sus compañeros atacando. Internacional encerrado completamente atrás. Y se ha visto aquí reflejado cómo D'Alessandro estaba solo en la punta. Estaba solo. A ver. Se viene Lorenzetti. Rodríguez para afuera, que se venga Martínez. Y Castro para adentro, en vez de Fernández. Nada. Cambios muy tarde, pero mira. Hemos tenido muchísimas oportunidades para llevarnos el partido y nos ha sido imposible. Nos ha sido imposible entre Renan y la defensa. Y nuestros desaciertos han evitado que este partido acabe de nuestro lado. Ha sido imposible meter un gol ahí. Imposible. Vamos, Marino. Vamos, Marino, que aún tenemos las últimas. Aún tenemos las últimas, Marino. Ya no hay fuerzas, pero mira. Se puede. Se puede. Fucha al palo. Al palo. Vamos, Martínez. Vamos, Martínez. La saca, tinga, Cereceda. Tú puedes, Cereceda. Tú puedes, Cereceda. Tú puedes. Al palo. No sé quién fue. Creo que fue Castro. Al palo. Vamos, Lorenzetti. Nada. La última, Díaz. La última. No te acabes, no te acabes, no te acabes. Vamos, Mena. Vamos, Mena. Marino. No llegó nadie. Se acabó el partido. Esta vez sí. No la última. Se acabó el partido. Sí. Se acabó el partido. No pudo ser internacional. Aunque jugando en casa plantó una muralla que fue casi imposible y que solo Renan y los palos pudieron parar. Prácticamente dominio total, apisonadora completamente sobre el juego de internacional. Lo he dicho. No pudo ser. Renan hizo un par de paradones increíbles a este tiro libre que estáis viendo de fondo. Y por cierto, el mejor de partido ha sido el defensa Rodrigo Moledo. Aunque muy lento, ha estado muy rápido en los cruces. Pero mira, lo he dicho. No pudo ser. Muchas oportunidades falladas. Internacional no hizo prácticamente nada en ataque. Ellos jugando muy a la defensiva y intentando mantener el resultado. Y lo he dicho. Lo único positivo es que si jugamos así en la vuelta me parece que nos vamos a llevar a la eliminatoria. Nada. Vámonos al menú principal. Y aquí ves. Chivas también la otra eliminatoria está muy, muy, muy igualada. Chivas le ganó 1 a 0 en la ida a Boca Juniors. Nada. Lo he dicho. Nos jugamos el pase a la final en la vuelta. Jugando en nuestra casa. Jugando en Chile. Jugando con los aficionados. Vamos a intentar meter aunque sea un gol. Lo he dicho. El que gane ese partido ahora sí nos toca salir a matar. No hay que fallar tantas ocasiones como lo hemos hecho en este partido. Porque nos pueden costar el pase a la final. Nada. Espero tener un poquito más de suerte en el próximo partido. En este partido de vuelta. Que en este partido de ida, perdón. En este partido de vuelta tener más ocasiones. Y al menos meter un gol. Solo un gol. Nada. Cualquier duda en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.